Esta canción se llama Lancer ¡Suscríbete al canal! Si sabes bien que me quiero morir Si sabes que me he perdido Nada de lo mismo, nada de lo mismo Si sabes bien que me quiero morir Si sabes que me he perdido Nada de lo mismo, nada de lo mismo Si sabes bien que me quiero morir Si sabes bien que me he perdido Nada de lo mismo, nada de lo mismo Si sabes bien que me quiero morir Si sabes que me he perdido Nada de lo mismo, nada de lo mismo No, nada de lo mismo Si sabes bien que me quiero morir No, nada de lo mismo Contención social Mi miseria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!